Tengo la fina manchada de caminar por el surco Aprendí a ser mi estruco, yo no soy lo que querías Pongo toda mi fuerza y solo encuentro melodías Yo quiero encontrar palabras, ser tu casa perdida Solo soy un perfume y tu camino a tu percera Solo vas a ver si me cogido en mi canela De perdido en verde fuego, se me caga la risa Se me ha quedado de la brisa, se me ha quedado en la brisa Si no hay alguna duda, te voy a quedarme buscando Para no encontrar, para no encontrar, solo se dice Solo espero de la brisa No hay una risa, no hay una risa Deja de ganar las miradas, no recibir perceptivas Definiendo silencioso el brillo de la vida Deja de pensar escondidas con tu risa Deja de ganar como ninguna buena corta Deja de pensar escondidas con tu risa Mi luna apuñaló Deja de ganar las miraciones, una joya Deja de ganar las miradas, como niña, no hay que tener Deja de silencioso el brillo de las miradas Deja de silencioso el brillo de la vida Deja de silencioso el brillo de la vida O es cobardina O es cobardina Tenía ganas de gritar a los cuatro vientos Que sentí injusticia Porque me trataron como una única infilante Luego me enteré que de verdad soy preciosa Que estoy inflada de orgullo Y que preciso que me llenen los agujeros No solo con tuyos, sino también con retiendos No hay nada mal conmigo excepto dar confiado en la gente que sabe manipular las palabras Y no mi plasticidad Que se refiere a la capacidad de deformarme sin llegar a romperme Yo supe moldear situaciones degradantes a mi difícil de reciclar No vio negarable, agradable, cuerpo y alma Sonreír como si mi alegría fuera el perecedero Defender de mi amable maniabilidad Recibir comentarios y acciones que atentaron contra mi permeabilidad Resistencia a la corrosión Dando sus solicitaciones para un perdido de alma Y lo mejor que se les sirvió Para llegar mecalificando Rosario Y lo mejor que se les sirvió Desde el sueño Desde el ácrate Que estoy riva Ay, mi dalita Ay, mi dalita Desde mi musa extraviada Desde tus horas que me llenen Porque yo soy más de las lunas Desde la sombra caudalosa Desde el sas Desde el olvido Atenderte No sé qué Es calor frío Ay, mi dalita Ay, mi dalita Ay, mi dalita Ábrete que estoy viva Ay, mi dalita Ay, mi dalita Ábrete que estoy viva Muy adentro Muy adentro el corazón Donde párpita la vida Siento como un comezo Ay, mi dalita En mi querida Cuando viste por tu rancho Puse el pie en la manzada Pachadita con la loca De cantar navidana A ver dónde es que va a dormir Me levanto un cielo nublado De pensar en tus ojitos Y todo el cielo estrellado Yo me invito a mi desoy Me traerá de estar de carrera Pa' bailar la luna De ser o no una vez Más que Una moda en mi pago Que moda más divertida Hacer un macho a la vieja Es el medio de la comida Una moda en mi pago Que moda más discoguera Cuando se marcha en la vieja Baila con la noche entera Ay, mi dalita La marina de la moda De mi pago Que la quiera conocer Que vivan Que amor santiago Que me traerá el tesoro Y me caiga esta chacarera Pa' bailarla alguna vez Pero no una vez Más que ¡Vamos!